Sí, la verdad que es una jornada muy especial, la verdad que estoy muy contento y creo que con la expectativa de tanta gente de poder soñar, que soñó tanto con su vivienda propia y que hoy estamos a un sorteo, una bolilla de lograrlo, la verdad que es una expectativa enorme y una alegría enorme porque cuando empezamos aquella utopía ya por marzo del 2020 a levantar firma donde fuimos muy criticados por eso, la gente confió en nosotros y en ese momento no estaba tal previsto de los planes de MEVIR en este quinquenio y gracias a esa gente que confió en nosotros y que fuimos, llevamos la firma y de ahí empezamos a hacer toda una movida que llegamos hasta hablar con el presidente de la república para que esto se pudiera dar realmente hoy ver la expectativa que hay y que se van a estar sorteando 52 viviendas para nosotros es un deber cumplido creo que de apoyar la cabeza en la almohada y decir bueno, llegó el día y bueno, a todas esas personas que van a salir sorteadas desearles lo mejor, que traten de hacer lo mejor posible también porque esto es un trabajo en conjunto con MEVIR, o sea MEVIR no le hace la casa tiene que trabajar también para tener su casa propia y a toda aquella otra persona que nos hayan sorteadas, que tengan la seguridad que mientras que nosotros estemos trabajando acá en el municipio vamos a seguir luchando para que se sigan haciendo más planes de vivienda para Tala. Primero el plan nucleado y también vivienda dispersa. Exacto, no solo el plan nucleado sino también vivienda dispersa tanto en Tala y en Bolívar, que en Bolívar también ya estamos hablando con autoridades de la Intendencia para ver la posibilidad de que puedan donar un terreno porque sabemos que muchas de las casas que se presentaron allá eran terrenos inundables y sabemos que MEVIR en esos terrenos no pueden construir entonces estamos tratando con la Intendencia también a ver si nos pueden donar un terreno para que por lo menos para 8 o 10 viviendas para que la gente pueda tener y quedarse en Bolívar y la idea es que no se vayan para otro lado la idea es que se puedan arriesgar en su localidad. ¿El plan nucleado en qué terreno? ¿Dónde está ubicado el terreno donde se va a realizar este plan nucleado? Bueno, el plan nucleado va a ser en la finalización de la calle Avenida Artigas estamos paralelo hacia el norte, estamos más o menos a 6, 7 cuadras o sea que estamos dentro de un rango bastante cercano al centro y bueno, si van por 18 es llegar al fondo también ahí casi todo a mano izquierda en la última cuadra y ahí a la derecha va a estar la entrada al nuevo plan de MEVIR así que seguramente se van a construir nuevas calles porque esto implica no solamente las viviendas La intervención también de la Intendencia La intervención también y bueno, seguramente se va a iluminar y van a haber muchas cosas que van a beneficiar a todo lo que es la zona y bueno, también al comercio local porque mueve mucho el comercio, la mano de obra que también se va a necesitar entonces yo creo que es un ganar para todo hoy es un día de fiesta y hay que vivirlo de esa manera